Las dificultades que presentan tanto Pemex como CFE y de manera general el sector energético en nuestro país exigen que actuemos con firmeza dentro del marco de respeto, con gran sentido de responsabilidad y de cara a la Nación. No centremos nuestro debate en descalificaciones, debatamos mejor con argumentos sólidos que permitan construir los acuerdos necesarios por el bien de nuestro país. De esta manera lograremos que las y los mexicanos valoren nuestro trabajo legislativo en tan importante dictamen que hoy se somete a consideración en este Pleno. Hagamos un análisis responsable a la presente ley de Pemex y CFE y valoremos si realmente el cambio de naturaleza jurídica de empresas para estatales a empresas productivas del Estado logrará generar el valor económico y de rentabilidad deseadas para el progreso de México. Como grupo parlamentario Nueva Alianza, nuestra postura es a favor de este cambio y del dictamen en general, pues entendemos que la autonomía técnica, operativa y de gestión que se plantea permitirán dinamismo y flexibilidad sin renunciar a las obligaciones que la misma Constitución y las citadas leyes establecen para lograr ese avance que necesitamos como Nación. En el transitar del debate en torno a la llamada reforma energética, hemos analizado el desempeño que realizan estas empresas públicas y debemos considerar que no las hemos dotado de una estructura corporativa sólida y que el modelo operativo tanto de Pemex como CFE se encuentran limitados por el texto legal que las rige. De ahí que hoy se presenta la gran oportunidad de establecer como principios fundamentales de la organización y estructura de las hasta ahora empresas para estatales, la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales, la simplificación de procesos, la eficiencia y la transparencia, y la adopción de las mejores prácticas corporativas y empresariales a nivel nacional e internacional. A la par de las operaciones de Pemex y CFE, hago un llamado a reducir con prontitud el alto crecimiento que experimenta la demanda de este sector, ya que en no detenernos nos convertiremos en un país energéticamente dependiente al término de esta década. Compañeras y compañeros legisladores, seamos conscientes de que abordamos una de las más importantes leyes que a esta legislatura ha correspondido. Sabemos que no es un tema de fácil transición para su aprobación, tanto por sus tecnicismos como por la visión que tiene cada una de las fuerzas políticas presentes en este Congreso. Sin embargo, ello no debe significar que las decisiones que tomemos mediante el ejercicio democrático no sean dirigidas a garantizar el desarrollo económico y social de nuestro país. Pemex y CFE nos han dado parte del sentido de identidad como nación y como legisladores y aún más como mexicanas y mexicanos, ahora corresponde mantener y redimensionar porque estoy convencida que a pesar de nuestras diferencias queremos lo mejor para México. Por nuestra parte, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hemos analizado y discutido a profundidad el contenido de las iniciativas que rigen la naturaleza, organización y funcionamiento de estas empresas públicas. Asimismo, coincidimos con los planteamientos y enriquecimientos que han hecho nuestras compañeras y compañeros legisladores a la minuta enviada y que están plasmadas en el dictamen que nos convoca. Compartimos el firme propósito de las nuevas empresas productivas del Estado. Cuentan con un marco normativo, flexible, pero ordenado, que orienta y mandate a su Consejo de Administración hacia el logro de la más alta eficiencia, eficacia y productividad operativa destinada a la creación de valor económico e incremento de los ingresos de la Nación con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Sabemos que en su ejercicio cotidiano demandarán un régimen especial de contratación de bienes, de filiales, entre otros aspectos, a fin de que operen con una estructura auténtica empresarial y el cual no deba traducirse en faltas de transparencia ni ausencia de medios legales de defensa. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoyará a estas paraestatales en su tránsito a conformar empresas de propiedad gubernamental. Debemos dejar muy claro que no seremos omisos y tolerantes a deficiencias operativas de gestión o que afecten el patrimonio de estas empresas. Con la aprobación de las presentes leyes, las y los mexicanos, no podemos esperar otra cosa que una mayor producción de barriles diarios de petróleo, así como una mayor capacidad operativa y financiera por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Los retos no son nada fáciles, pero esa capacidad operativa que se prevé no acepta dar marcha atrás. Hacerlo significaría un enorme atraso para el país. Por ello, no dudaremos en señalar los errores operativos o las afectaciones del patrimonio sustentable de la Nación. Con plena convicción, compromiso y responsabilidad, seguiremos trabajando por generar mejores condiciones de vida para las mexicanas y mexicanos. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado. Muchas gracias a usted, diputada.